Un aplauso para Perros de Agua Cícilindrín Un fuerte aplauso a the Chilindrín Un fuerte aplauso a todos Esto se llama la cucaracha, levantando, ya. Estaba con mi amorcito, bailando muy pegadito, y bailaba con mi amorcito, dándole unos besitos. De pronto que se me espanta, volando la cucaracha, de pronto eso me anaba, con la espantola cancha. ¡Hasta abajo, hasta abajo, es como se hace! ¡Hasta abajo, hasta abajo, es como se hace! Mira como lo baila, hasta abajo lo baila, mira como lo mueve, bien mueve su chapa, original también en su barca de agua. Venga con su cucu, que hermosa muchacha, ahora cada rato me llaman, me llaman, porque a ella le busco como pato la cucaracha. ¡Eso es un marenora y yo te quiero vender! Soy alumno de mi chan y yo te pongo el poder, que de un garacho la noquita yo te voy a ofrecer. Y aunque dejes lo mantido, no la dejes de vencer. Amarini, Sili, Grim, soltándolo en fin, el sabor de perro de agua a la cumbia, la pera chí. Amarini, Sili, Grim, soltándolo en fin, el sabor de perro de agua a la cumbia, la pera chí. Hasta bajo, hasta abajo es como se hace. Muy temperamental Se levanta la carica y se pone muy mal Es maravilloso, te tengo que enseñar Hay un gran cucaracha Que tiene que mandar Todas las cosas se ponen gacha Todas las cosas se ponen gacha Y la carnava me pisa en el crimen Con la leche Con mi izquierda, con fuerza de interés Échale Con la cucaracha continente Todo se va a matar Me cuido el castigo Suido el lapiso y lapiso Por todos los vivos Levantando las manos Levantando las manos ¿Cómo dice? Cómo se mata la cucaracha Cómo se mata 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 Un, dos, tres Cómo se mata Cómo se mata Cómo se mata Cómo se mata Cómo se mata